Auto 33 barra 80, en Madrid a 31 de enero de 1980. Se decreta el secuestro de la película cinematográfica El Crimen de Cuenca. ¿Cómo pudo ser que alguien se inculpase de un crimen que no cometió si no es a través de la tortura? A mí me torturan así, delataría a mis seres queridos. Sabía lo que íbamos a hacer, pero verlo es distinto. A dos días de estrenar la película es cuando la Dirección General de Cine decide suspender la exhibición. Hubo una reacción inmediata. 150 compañeros y compañeras de Pilar Miró fueran a la puerta del cine. Ella misma dijo que lo que quería era contar una verdad y quería transmitir lo mismo a la gente. No había razón a priori para que seis años después de morir el dictador no se pudiese contar eso a través del cine. Estábamos en una época muy rara, muy mala. Las estructuras franquistas estaban intactas en muchos ámbitos. Esta ha sido la película prohibida. ¿Por qué? Esto ya es un daño irreparable. El hecho de que se haya prohibido así es porque tenía algo que molestaba. En mi casa se hacían prohibiciones privadas. Muchos justificaban la censura. Para Suárez la película era una provocación. El 23-F se produce el golpe de Estado. Pilar estaba en todas las listas de personas a neutralizar el día después del 23-F. Pilar estaba clamando siempre porque la quisieran pero luego no se dejaba querer. Podía ser la persona más cariñosa y podía ser un cactus, un aborde. Realmente una personalidad muy complicada. Realmente estaba muy hundida, muy abatida. Me dijo, la vida es demasiado dura. Desgraciadamente, qué moderna y contemporánea está siendo ahora esta película. Lo que me gustaría es que tantos años después sirva para revivir amable y cariñosamente a una Pilar Miró que padeció por España y por la verdad. Usted cumpla con su deber. Eso es lo único que le pido a Sargento. Que cumpla con su deber. Sí, señoría. Regresa el CEPA. Un documental de Víctor Matellano.